Entranza los saluda su dios el escorpión dorado Y si, como lo leyeron en el pinche título Algo que llenó las redes sociales De alegría y felicidad Y muchos pinches ardidos wey Que están levantándole falsos Al pinche américa de mierda El himno del centenario De las águilas del pinche mierdica Y de por si ustedes saben que a mi Los pinches deportes de pobre De pinche panadero de mierda me cagan la madre wey Yo preferiría estarles hablando de De golf, de polo De lucha grecorromana Pero ni pedo, todo el mundo me estuvo diciendo Ay por favor Dios escorpión Habla del himno de la américa que la chingada Si culero, sacaron un himno y se lo fusilaron No, tienes razón Por eso estoy aquí para pinche defenderlos A estos weyes cabrón porque Resulta que en el pinche partido el fin de semana wey Partidazo eh, solos contra américa Wey no mames Festejando el centenario cabrón Entonces a huevo wey aquí en el medio tiempo Vamos a sacar al pinche himno cabrón Y de entrada ¿A quién pondrían para cantar el himno del centenario De su pinche afición cabrón? De su equipo ¿A Queen? ¿A Queen? ¿A quién? Michael Jackson Michael Jackson, you too José 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 José, el príncipe de la... Sí, bueno, sí O Juan Gabriel, se nos adelantó Si no lo hubiera sido Pues adivinen qué wey ¿Qué? Ninguno de todos ellos wey Se fueron con matute ¿No saben quién es matute? No ¿No saben quién es matute? No Pues el pinche policía pendejo que agarraba al don Gato Pues este pinche grupo se hizo famoso por cantar así canciones ochenteras así covers La neta le salen chingones Es más Matute Háblame pendejo Te voy a subir al pinche carro del escorpión dorado Para que hagamos super escorpión al volante wey Así cantar ochenteras Pero himnos de la América ni madres wey Porque sale el pinche de Alesio wey Así diciendo A ver culero Sí Esta pinche canción Te la hizo tu afición A huevo wey O sea Se hizo sola ¿No? La afición Se juntaron Un chingo de pinches albañiles de mierda que le van a la América Y dijeron Vamos a escribirla ¿No? Nos encargo el jefe que escribieramos esta canción No la hizo Matute No la hizo algún otro pendejo No La afición wey Eso dijo ¿Quieren ver? Sí Iren 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 América Gracias por tantas alegrías Esta canción Es de tu afición Para ti Aquí vamos Chequen la pinche joya de rola wey Que comienza la pinche rola Escuchen 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 Un doce de octubre nació la leyenda Un águila azteca empezaba a volar Un doce de octubre nació la leyenda Ya empezamos mal cabrón Ya valió madre Luego luego empezó la pinche gente arriba A ver no mira Ay La pinche canción del Sevilla También empieza igual Vamos a escucharla A ver si es cierto Cuentan las lenguas antiguas Que un catorce de octubre nació una ilusión No mames ¿Dónde se parece wey? A ver ¿Se parece o no se parece? No No mames A ver A ver Escuchen otra vez Un doce de octubre nació la leyenda Un águila azteca empezaba a volar Un catorce de octubre nació una ilusión Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre ¿Es lo mismo doce de octubre que catorce de octubre? No No pues no mames Son dos días de diferencia Cuarenta y ocho horas de diferencia No mames A huevo Si Ese es el himno del club Sevilla Un pinche equipo de maloliente de mierda de España wey Y el himno del centenario de la América Para la otra A ver Consejo wey Desde antes pinche club Sevilla pendejo wey Tendrías que haber dicho Un catorce de octubre de mil ochocientos noventa No Exacto Claro Eh Y en cambio la América también wey Pinche matute Para tú que conoces al que escribió la canción La afición Tengo entendido que así se llama el señor Tiene que decir Un doce de octubre de mil novecientos dieciséis No ¿A poco no wey? Sí Pinche madre wey Se presta confusiones y luego luego la gente está chingando wey Si la gente Ningún pinche chile le embona cabrón Lo que más me sorprendió es la pinche Así interpretación del grupo matute ¿La vieron? Sí Miren nada más ¿Cómo cargan los pinches instrumentos y haciéndose pendejos toda la pinche rola? Qué joya chingada madre Qué joya chingada madre Ya valió la pena la rentada de los instrumentos ¿A poco no wey? Lo único que se escuchaba así cabrón era la pinche batería Así chingue su puta madre Pero lo que más estuvieron chingando así los pinches haters troles del pinche mundo wey Es en el pinche coro ¿Quieren escuchar el coro? Venga Escuchen Échale América, América, América Naciste tan grande, América América, América, América La canción más original del mundo Ay cabrón Tan bonito coro ¿A poco no? ¿A poco no se les enchinó la piel wey? Como la pinche afición Miren la cara de los aficionados cuando estaban escuchando la canción wey Soy América, yo soy América Llevo el Parece que están escuchando el pinche canal del congreso O alguna pinche mamada Un pinche video del de Brian o alguna así Escuchen el coro del himno de Sevilla Y que ustedes díganme si es así igual o no ¿Listos? Sí Escuchen, escuchen Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escu... ¿Dónde es el...? A ver, ¿dónde está igual? No, no, ni un lado O sea... Parece No, no mames, ni se pare Una, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es la de la América? América, América, América ¿Y cómo es la del Sevilla? Sevilla, Sevilla, Sevilla Diferente palabra Si la América hubiera dicho Sevilla, Sevilla... Ay, ya hubiera un pedo wey Pero no lo dijo Pero la pinche gente es mamona cabrón América, América, América Sevilla, Sevilla, Sevilla Pero continúe el coro Escuchen, escuchen así Venga Todos, todos, todos ¡Oh! 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 También dicen que se lo copiaron Nada Nada No es cierto, no pasó eso No, no Aparte de Sevilla Apenas sacó esa canción Hace como 10 años wey Que no mames Ah! ¡Ah! Muy distinto el ¡Oh! 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 Ahí está el tono wey Se lo cambiaron Y están de mamones ¡Chingen a su madre, pendejos! Nada les gusta ¡Chingada madre! No, no mames, wey ¡Ya! ¡Ganas de chingar! ¡Oh! 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 No tienen suficiente con haber sacado una pinche camiseta colera Y que hasta los pinches pumas y las chivas no tengan publicidad Y los americanistas aquí ¿Saben por qué lo hacen? Porque están necesitados O sea, ellos son humildes, chingada madre Y ustedes, chingando Ellos ahorrándose, güey Ellos podrían sacar una pinche así Camiseta chingona del centenario sin publicidad Pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque quieren que coma su familia culeros ¿Saben por qué no sacan una pinche canción más original? ¿Por qué? Porque ahorran, cabrón O sea, no se están gastando su fortuna Como ustedes piensan que el pinche América es así millonario ¡No mamen! Pues espero que les haya gustado este video, güey Aclaratorio para que ustedes les quede claro Que no es ningún plagio No, hay más Matute, ¿qué les dije? Es un grupo de covers Pues ahí está, pendejos Pues ¿pa' qué le hablan a Matute? No mamen Pues ellos hacen covers Ah, no, perdón No, ellos no le hicieron Fue la afición Pinche afición Pito para ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el escorpión dorado! ¡Gracias, súbditos, por escucharme! Oigan, por cierto, güey Nada más para que se pongan así chingones, güey Viernes, sábado y domingo Para los que me están preguntando Ay, pues, escorpión, ¿vas a estar? Sí, todos los viernes, sábado y domingo En el Teatro Aldama, güey En la Ciudad de México Como soy un dios humilde Soy el único, cabrón ¡El único! ¿Qué bailes huele los pinches pedos a ustedes, güey? Pues soy el único que se queda a firmar camisetas y máscaras Al final Los demás se van como pinches soberbios de mierda No como su pinche dios Que es humilde, cabrón Que pertenece al pueblo Que le gusta arrimárselo a tu hermana Y a tu pinche jeba Martes el pinche Tenorio en León El miércoles en Aguascalientes Y el jueves ¡El Ciudad de Zahualcóyotl! Todo lo que queda de octubre y todo noviembre El escorpión dorado en el Tenorio cómico En el Teatro Aldama Y la semana que entra ya se nos hemos dicho Hasta su puta madre Así hasta el pinche cansancio Va a estar el Tenorio cómico en Querétaro Pero ni el pinche wherever tumorro de mierda Ni yo vamos a estar en ese Tenorio cómico ¿Por qué? Porque el 26 de octubre O sea, la semana que entra Va a estar el anti-show Del escorpión dorado contra el wherever tumorro Para que me pinche pele los huevos el pendejo Sí, ese es el pinche show exclusivo wey El escorpión y el wherever tumorro Así una pinche dosis intensa de jugosidad wey Para dejárselas caer el 26 de octubre en Querétaro Ese es el pinche show Ahí están los pinches datos wey Para que no se pendejen Y digan Ay, ¿por qué no están en el Tenorio? Pues los pendejos Porque lo dijimos alcanzando Que tú no estés chingón Es mi pedo, pendejo Ese mismo anti-show Lo vamos a presentar el 16 de noviembre en Toluca Y después el 30 de noviembre En Lyon, Francia No Guanajuato, pendejo Sí, ahí El anti-show del escorpión dorado Contra el wherever tumorro Estén atentos en las redes sociales Para que sepan En qué fechas estamos en el Tenorio cómico Y en qué fechas estamos haciendo el pinche show individual Para todos ustedes Pero ya saben Se van en tanguitas así chingones Con sus pinches pechos acá al aire así chingones Un pinche show nada más para los chingones Los súbditos del escorpión dorado Y uno que otro pendejo del wherever tumorro de mierda ¡Ya nos vamos, súbditos! Ni pedo, ni pedo, ni pedo Nos vemos próximamente No se pierdan todos los pinches videos que estamos sacando O el pinche escorpión al volante O la pinche jugosidad Y díganme a quién quieren ver próximamente Los pinches invitados Y la chingada No mames Se va a poner bien chingón Síganme en el Twitter en Arroba Escorpión Golden En el Instagram En Golden Escorpión Y todas partes Y suscríbanse a los dos pinches canales Ya saben Cada semana dos pinches videos Uno en uno y otro en otro ¡Ajá! ¡Peluche en el estuche! ¿Qué tal ya chicos de la verdolaga? Nos encontramos Con alguien que No mames Él lo chingón wey Contigo no me voy a pinche Así como que tocar el corazón Porque ya estás acostumbrado wey No a las pinches No- Entonces Me ashamed